Acá tenemos un lote de toretes guirpuros, hay de diferentes edades. Acá podemos ver variedad de colores, diferentes genéticas. Acá tenemos el torete 310 del 2, él es hijo de Zanzao. Acá tenemos otro torete, él es jaguar por Zanzao. Este que estamos viendo acá es un nieto de Zanzao en una vaca Radar. Acá tenemos el torete 310 del 2, es modelo. Zanzao. 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 Aquí tenemos otro que es de Satilización Invitro. Él es hijo de Fardofit de Mutum Acá tenemos un lote de novillas medias sangres F1 Y esta que estamos viendo acá es una novilla que ya está preñada Acá vemos otra novilla preñada Mediasangre Esta 0.29 Está recién corrida del toro Es una mediasangre Acá vemos otra novilla mediasangre Ella es hija de un toro hoguil con una vaca bronzuiz Tenemos otra novilla Animales encastados Muy resistentes para el clima Para los terrenos quebrados Resistentes a las enfermedades Acá tenemos un torete guir puro Él es hijo de radar Dos pocóes Ya trabaja Un animal con bastante belleza racial Muy fuerte Acá tenemos un torete indobrasil rojo Con registro Con registro Ya trabaja Ya trabaja Otras novillas encastadas Preñada Acá tenemos un guir puro Él es hijo de Guri Una vaca maestro Acá está Acá está Es el 1101 Del 1 Acá está otro torete guir puro Es el 315 Es un hijo de jaguar de gaviado Ya trabaja Acá tenemos otro guir puro Este es hijo de poliedro Con una vaca jaguar Es el 1061 Sobre 1 Estas novillas Se venden Así por unidad O el lote completo Son 16 novillas F1 Entre ellas Hay unas 10 Que ya están preñadas Y las otras Por preñarse Acá tenemos el 21 Un guir puro 21 Sobre 20 Este es Teatro por Don Novia F1 Ahorita Hace unos 2 días Anduvo con un toro El toro es Hijo de jaguar Esperamos que se haya quedado preñada Vea el tamaño de esta novilla Una novilla muy desarrollada Con un buen sistema Amor Mario Adaptada a potrero A estabulado Como De las dos formas Acá tenemos un toro Torete guir puro Es el 354 Sobre 1 El es nieto De San Sao Acá tenemos otro Torete guir puro Es hijo de Astrofit Este es otro guir puro El es hijo de Jamal David Tenemos una novilla guir pura Es la 939 Sobre 20 Torete guir puro Torete guir puro Novia Novia F1 Ahorita Hace unos 2 días Anduvo con un toro El toro es Hijo de jaguar Esperamos que se haya quedado preñada Vea el tamaño de esta novilla Una novilla muy desarrollada Con un buen sistema Amor Mario Adaptada a potrero Ha estabilado como De las dos formas Acá tenemos un torete guir puro Es el 354 Sobre 1 El es nieto De San Sao Acá tenemos otro Torete guir puro Es hijo de Astrofit Este es otro guir puro Este es otro guir puro El es hijo de Jamal David El es hijo de Astrofit Es hijo de Astrofit El es hijo de Astrofit Tapia El es hijo de Astrofit Alonso Imando